Muy buenas tardes, gracias por tu aguante y esperar. Director General de Turismo de la Provincia de Entre Ríos. Amigo Seba, díganos, ¿qué tal el fin de semana XXXL para las arcas del Estado? Bueno, no sé si para las arcas del Estado, pero sí fue muy exitoso en cuanto a producción hotelera. Eso se verá luego de la recaudación de febrero de todo el sector privado. Pero la verdad que tuvimos un muy buen desempeño, con un 97% de ocupación promedio de 3,4 días. El impacto fue muy positivo, ya que veníamos de un enero un poco frío en materia de ocupación. Y esto alimentó las esperanzas del sector público y privado que trabaja para la actividad turística. Así que contento porque se desarrolló muy bien todas las fiestas populares, incluida la fiesta de artesanía, el Festival Nacional de Chamamé en Federal, los carnavales traccionaron muy bien. No solamente para los turistas que nos visitaron de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, sino también un movimiento metro regional de entrerrianos recorriendo nuestra provincia, que eso también a nosotros nos gusta mucho y lo incentivamos. En este sentido, las vedettes, ¿qué me has dicho? Las vedettes de la elección tiene que ver con, básicamente, el tema de las termas, las fiestas populares. Este fin de semana largo de carnaval fue fuertemente atraído por aquellos destinos que tenían carnavales. Desde hace un tiempo, o sea, desde que se creó, este fin de semana largo superó, en cuanto a cantidad de turistas, al histórico de Semana Santa, que siempre era el fin de semana largo de más movimiento, no solamente en Entre Ríos, sino en la Argentina. Desde hace un tiempo que se creó el reordenamiento de los fines de semana largo, se empezó a posicionar como el fin de semana más de movimiento turístico de carnaval. Así que, por supuesto que las que están en el top 5 es Gualeguaychú, Concordia, Federación, Colón, Villa Elisa, también Gualeguay, con sus corzos populares que estuvieron excelentes, Azencam, Santa Elena, La Paz, Villahuay, Chajarí, todos tuvieron un alto índice de ocupación y eso nos da un 97%, prácticamente a pleno a toda la provincia. Si lo trasladamos a cuestión monetaria, ¿de cuánto estamos hablando promedio de visitas y cuánto arroja cada turista hoy por hoy a las distintas localidades? El dato preliminar, porque estamos terminando de cruzar la información de la encuesta del observatorio, nos da un poco más de 38 mil pesos de gasto diario promedio por aquel turista que pernoctó y cerca de 18 mil pesos aquel excursionista, porque entendiendo que mucha gente, principalmente a la costa del Uruguay, en la zona de Gualeguaychú, Concepción y Colón, y Gualeguay mismo, que se movilizan excursionistas que vienen desde Buenos Aires en tours para disfrutar los carnavales, aproximadamente el gasto diario de esas personas fueron de 18 mil pesos por persona. Estamos hablando cerca de 20 mil millones de pesos de movimiento turístico. Insisto, estos son datos preliminares o parciales que estaremos dando la semana que viene o ya a fin de temporada con todo un informe completo del observatorio de lo que ha sido el movimiento turístico en la provincia de Entre Ríos durante estos dos meses de temporada. Sebastián Flavia tiene una consulta. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Una consulta, ¿el turismo ha sido familiar o tiene la segmentación de quienes visitaron la provincia si son familiares, adolescentes, jóvenes, tercera edad o todavía no tienen ese dato? Insisto, nosotros generamos una encuesta de satisfacción que la estamos midiendo durante todos los dos meses y luego también nos vamos a cruzar durante el fin de semana largo, pero como adelanto te diría que fuertemente es el grupo familiar, seguido por pareja y jóvenes y muy pocos individuales. En verdad que se tracciona muy bien la parte de Cabañas y Bunga, lo que es el sistema turístico más amplio que tienen nuestras provincias y en ese sentido el promedio es de cuatro personas que se puedan alojar y fueron los que más en alto nivel de ocupación estuvieron. Pero entonces podemos hablar tranquilamente que el grupo familiar fue el perfil de turista como así también el perfil de donde nos visitan, que es Capitá, Gran Buenos Aires, el AMBA, seguido por Santa Fe y Córdoba. Bien. Sergio, hoy también te quiere consultar. Sí, Sebastián, un gusto. Básicamente se esperaba este tipo de movimiento teniendo en cuenta que, bueno, la situación económica por allí respecto no solamente desde el punto de vista local sino a nivel nacional es una situación bastante controvertida. ¿Se esperaba o se especulaba con una posibilidad de tener un 100% en la provincia de Entre Ríos como respuesta a la visita de los turistas? Bueno, nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy fino en redes sociales y en comunicación a través de digital porque los primeros números de la primera quincena no había sido bueno. Nosotros entre los análisis que tuvimos fue la poco promoción que se hizo durante noviembre y diciembre en cuanto al posicionamiento de la marca Entre Ríos, en cuanto al trabajar sobre el perfil de turista que nos visita. Entonces en enero nos concentramos en dar vueltas a realidad y ya empezamos a tener algunos resultados que eran ni más ni menos brindar información, mimar al pasajero, mimar y seducir a los posibles turistas que nos visiten a través de imágenes, de comunicación, de darle respuesta a través de las redes, que esas cosas no se hacían. Entonces creo que eso motivó y tuvimos los resultados. Pero también es cierto que la problemática económica que está viviendo la Argentina hizo de que esta merma de turismo que veníamos teniendo los primeros días de enero se sienta. Lo que para otros es una debilidad, el aumento de combustible, para nosotros es una oportunidad. Y muchísima gente que por ahí pretendía viajar a otros lugares más lejanos eligió Entre Ríos y más para un fin de semana largo porque también es cierto que traccionaron no solamente los eventos como Carnaval, sino los parques acuáticos, las playas, todo lo que tiene que ver con turismo rural, la naturaleza, la pesca, todo se pudo disfrutar y tuvo gran nivel de ocupación y de aceptación. O sea, vos estás diciendo que, por ejemplo, el porteño o el de Gran Buenos Aires, antes de decir, bueno, me voy al sur en este fin de semana largo, o me voy a Córdoba, me voy a Mendoza, a San Luis, no, me quedo más que nada en Entre Ríos, en la costa de Uruguay, visito un poquito acá, Rosario se viene para acá. Nosotros internamente también, en vez de pensar un viaje largo, che, la verdad, me piro para Colón, voy para Gualeguaychú y viceversa. Se generó un poquito más la interna o la regional, vamos a decirlo, que el viajecito más largo. Entre las variables una fue esa. Además, a nivel argentina, fue una ocupación del 90%, nosotros estuvimos por encima de la media. Entonces creemos que, no solamente tierra de carnavales, que es nuestra provincia, con los carnavales ya posicionados e importantes que tenemos en la provincia, eso ayudó a que sea un convoy y que tengamos este número de ocupación y de movimiento y de gasto. También es cierto que ha disminuido el ingreso de uruguayos, de hermanos uruguayos, porque ya no es tan conveniente como años anteriores, tienen además de un peaje que es costoso y eso también ha disminuido, pero lo hemos podido... Compensar. Repensar entre argentinos y entre rianos viajando por nuestra provincia. Y lo importante es que también toda la accesibilidad, toda la parte de los puentes, el túnel, funcionaron muy bien. Y bueno, estamos contentos porque se dio un buen fin de semana desde el punto de vista turístico, social, cultural y de alegría. Y el tiempo más allá que tuvimos alguna lluvia, acompañó justo porque es un riesgo grande que tiene nuestra provincia con tantos eventos a cielo abierto y fueron muy pocos los que se tuvieron que suspender o readecuar a diferentes agendas de diferentes días, pero en ese sentido se pudo desarrollar casi prácticamente con normalidad. Sebastián, un abrazo grande y gracias por este contacto. Reitero, gracias por aguardarnos en línea por los temas anteriores. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias a ustedes y con gusto siempre a disposición. Un abrazo grande. Sebastián Mell, entonces, Director General de Turismo del Gobierno de Entre Ríos o de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Entre Ríos, dando el pantallazo oficial de todo este fin de semana. ¿En serio faltan 15 minutos para terminar el programa y nos faltan dos bloques? Exactamente. ¿En serio me estás diciendo? ¿Vos te olvidás que descargaste la acción? Yo últimamente me olvido de todo. O sea, en la empresa de colectivo... Me olviden.